Los fines del Instituto serán la enseñanza, la investigación y la promoción de los derechos humanos con un enfoque multidisciplinario que deben tener en cuenta, en especial los problemas de América. El IDH debió llenar importantes vacíos en los temas de conocimiento. Recordemos que el conocimiento es fundamental para la creación no solamente de doctrinas, sino para mover a la acción, para percibir nuevas dimensiones. Y en materia de derechos humanos, debió el Instituto llenar vacíos importantes por medio de la investigación académica, uno de sus mandatos fundamentales desde que fue creado. El IDH asumió este reto con investigaciones pioneras, por ejemplo, en el campo de los sistemas penales y los derechos humanos, dirigida por Raúl Zaffaroni, en la actualidad juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También sobre el tema de derechos de los pueblos indígenas, dirigida en su momento por Rodolfo Stabenhagen, que llegaría a ser relator especial de Naciones Unidas precisamente para derechos indígenas. Y fue posteriormente aumentando las investigaciones, incursionando en el campo de los derechos de las mujeres y de su protección. Y más adelante, viendo el papel que en una democracia deben desempeñar las fuerzas de seguridad y otras partes de la institucionalidad. Contribuyó también al desarrollo de la figura del Ombudsman en América Latina. Y progresó hacia otros temas muy relevantes, como el acceso a la justicia. Y más adelante desarrollaría un extenso análisis del estado de la educación en derechos humanos a lo largo de más de una década, produciendo informes acerca de cómo los estados lograban poner en marcha la educación en sus currículos a todo nivel. Y esta labor del instituto fue produciendo, por supuesto, una cantidad de textos, conocimiento y también preparando el camino para nuevos programas de capacitación. En años más recientes, el IDH se interesó en temas como el efecto de la pobreza en el disfrute de los derechos humanos y debió responder también a cambios en las realidades sociales, económicas de nuestra región. Y lo hizo enfocándose en una serie de investigaciones concretas que van desde los temas de la responsabilidad de las empresas hasta la protección del medio ambiente, los derechos reproductivos y la cuestión de los derechos de las personas sexualmente diversas. Abordando entonces una cantidad de temáticas que han enriquecido la labor de investigación del instituto. La investigación ha alimentado una importante labor de difusión. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos ha publicado cerca de 400 libros y materiales desde su fundación y hasta la actualidad, algunas de ellas en formato físico tradicional, otras en formato digital. 71 ediciones de la revista, la primera de las cuales apareció en 1985. Y, por supuesto, una cantidad de posibilidades de analizar los temas conforme van surgiendo y van planteando nuevos dilemas para los derechos humanos. Y así, el Instituto sigue siendo una institución necesaria por la diversidad de factores que en la actualidad inciden en el contexto nacional y regional. Y por la forma en la cual también ha cambiado la jurisprudencia, la doctrina que emana del sistema interamericano. Y que representa una fuente no solamente de inspiración para abordar nuevas temáticas, sino que representa también la concreción de nuevos derechos y nuevas perspectivas sobre estos derechos.